Almagro ha celebrado este viernes 3 de febrero San Blas, el último de los santos viejos de la localidad. Pese al fuerte viento, cientos de personas no han querido perderse la cita para ver al santo en su ermita, conversar con sus vecinos y comprar también la variada repostería que desde la hermandad venden cada año. Y es que San Blas es una de las fechas que tienen señaladas en el calendario muchos almagreños. Siempre se decía que el día de San Blas era la primera feria de Almagro. Era debido a la gente que acudía, está muy céntrica la iglesia y acude muchísima gente, tanto a la función como luego después para la venta de productos, sobre todo de dulces. A última hora de la tarde, la hermandad ya había vendido las 150 gargantillas que compran para la ocasión, además de los más de 200 hornazos de 2, 3 y 4 huevos y 150 tortas. La devoción por San Blas se lleva en el corazón entre la gente del barrio. Yo es que he nacido en el barrio, entonces tengo mucha devoción por mi santo. Y aunque he estado fuera por ahí 40 años, pero yo procuraba venir el día de San Blas. Y ya que me he jubilado, no tengo cargo prácticamente, pues me dedico aquí. Desde los más pequeños hasta los mayores no quieren perderse unas fiestas donde la confraternización entre vecinos es fundamental. Porque nuestros padres son de la hermandad y nosotros nos hemos criado en este barrio, entonces las fiestas para nosotros son las fiestas del barrio. Porque hay que apoyar estas fiestas, que no se van a perder. Si la gente joven no las apoyamos, al fin no se acaban perdiendo. Además de la repostería, desde la hermandad también rifan una cesta de productos de la tierra. Este año el agraciado ha sido el portador del 3.430. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!